Descubre cómo transformar tu vida con estas 10 poderosas formas de meditación diaria. En este video, te guiaremos a través de una variedad de prácticas de meditación que puedes incorporar fácilmente en tu rutina diaria para encontrar calma, claridad y bienestar. Desde la meditación de atención plena hasta la meditación de gratitud y más, exploraremos técnicas probadas para reducir el estrés, mejorar la concentración y cultivar la felicidad en tu vida cotidiana. ¿Te sientes abrumado por el ajetreo diario? ¿Buscas formas efectivas de relajarte y recargar energías? No busques más. Este video te brinda las herramientas necesarias para conectar contigo mismo y con el momento presente. Ya sea que seas un principiante absoluto o un practicante experimentado, encontrarás inspiración y orientación en estas 10 formas de meditación diaria. Únete a nosotros y comienza tu viaje hacia una vida más plena y equilibrada. No olvides suscribirte, darle like y compartir con aquellos que también buscan paz y serenidad en sus vidas. Aquí tienes 10 formas diferentes de practicar la meditación diariamente. Número 1. Meditación de atención plena. My Infernis siéntate en silencio y enfoca tu atención en tu respiración. Observa cómo entra y sale el aire de tu cuerpo, sin juzgarlo ni intentar cambiarlo. Cuando tu mente divague, suavemente vuelve tu atención a la respiración. Número 2. Meditación guiada. Escucha grabaciones de meditación guiada, donde un instructor te lleva a través de visualizaciones, ejercicios de relajación y afirmaciones positivas. Número 3. Meditación caminando. Camina lentamente en un lugar tranquilo, prestando atención plena a cada paso que das. Siente la conexión con la tierra bajo tus pies y la brisa en tu piel. Número 4. Meditación de gratitud. Dedica unos minutos cada día a reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido. Puedes llevar un diario de gratitud o simplemente hacer una lista mental mientras te sientas en silencio. Número 5. Meditación con mantres. Repite palabras o frases significativas mientras meditas, como paz interior, amor incondicional o cualquier otra afirmación que resuene contigo. Deja que el mantra te ayude a concentrarte y a mantener la calma. Número 6. Meditación de escucha consciente. Dedica tiempo a simplemente escuchar. Siéntate en un lugar tranquilo y presta atención a los sonidos que te rodean, sin juzgarlos ni analizarlos. Simplemente obsérvalos pasar. Número 7. Meditación de escaneo corporal. Acuéstate cómodamente y recorre mentalmente tu cuerpo, prestando atención a cada parte y liberando cualquier tensión que puedas sentir. Comienza desde los pies y avanza lentamente hacia arriba hasta la cabeza. Número 8. Meditación de visualización creativa. Cierra los ojos y visualiza un lugar o situación que te traiga paz y alegría. Imagina cada detalle con claridad, utilizando todos tus sentidos para sumergirte completamente en la experiencia. Número 9. Meditación de compasión. Dirige pensamientos amorosos y compasivos hacia ti mismo y hacia los demás. Visualiza a personas cercanas a ti y envíales deseos de bienestar y felicidad. Número 10. Meditación en la naturaleza. Encuentra un lugar al aire libre donde puedas estar en contacto con la naturaleza, ya sea en un parque, jardín o bosque. Siéntate en silencio y sintoniza con los ritmos naturales que te rodean, como el sonido del viento o el canto de los pájaros.